Señorita, señorita, me tiene que acompañar. Le están robando su carro. ¿Quién es? ¿Tú qué? Tiene que acompañarme, le están robando su carro. No me toques, ¿quién es tú? Hay dos muchachos en su carro, se lo están robando. Mi carro, mi carro, me están robando mi carro. Sí, sí, venga, rápido. Aquí a la vuelta, vamos. Es este. ¿Qué pasa? Este es el carro que estaban robando. Pero... ¿Estás seguro que es el carro que estaban robando? Sí, fíjate bien. Está todo bien, no tiene nada. Yo me voy a regresar. No, mira, tú no te vas a ir de aquí. Hasta que me des lo que quiero. ¿Qué está? ¡Vamos! ¡Cuidado, hijota! ¡Ey! ¡Ey, gata! ¡Ven acá! ¡Ey, gata! ¿Dónde está? Aquí estaba. Aquí estaba sentada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito! ¡Dame la bolsa, maldito! ¡Eh! ¡Aguanta, carnal! ¡Hay alguien adentro! ¿Qué? ¡No, mira, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Tenemos que ayudarla. ¡Venla! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Señorita! ¡Tengo un hilo! ¡Hay que romper la ventana! ¡No, no, no! ¿Cómo crees? ¿La podemos lastimar, hermano? ¡No, no, no! ¡Hay que pensar en algo mejor! ¡Amiga! ¿Qué están haciendo ahí ustedes dos? ¡Hay una chica aquí adentro! ¡Hay que salvarla! ¡Amiga! ¡No, no, no, no perdí! ¡Hijo de tu madre! ¿Dónde está lo que te robaste? ¿Qué pasa, mi poli? Tranquilo, no hay necesidad de usar la violencia. No, te vi que robaste algo, cabrón. ¿En dónde lo tenías? No. ¡Muyése la mano y ahora no lo entiendes! ¿Dónde está? Se debe haber confundido, mi poli. Yo no traigo nada. ¡Escúlqueme, escúlqueme! A ver si encuentra algo, polo... ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, me hace cosquillas, poli! ¿Dónde lo dejaste, cabrón? ¿Encontró algo? Que tenga buen día. Reitero, no, no tiene nada. Ustedes no saben con quién se están metiendo. ¡Dame esa bolsa, pero ya! Amigo, tranquilo. Solo queremos salvar a la chica, de verdad. Carnar, carnar. No queremos problemas. Y creo que ni tú tampoco. Ustedes no saben con quién se están metiendo. ¡Arquemos algo! Un intercambio justo. Te da por la bolsa y tú me das las llaves. Vamos a salvarla. ¡Ayudemos a la chica! Amiga, ¿cómo estás? ¡Pruxista, Pruxista! ¡Pruxista, que me moría! No sé qué me voy a decir. ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amiga, la verdad es que... él hizo todo el trabajo. ¡Es un ángel! ¡Es el mejor! ¡Ah, no que no! ¡No que no! Y ahora sí, te agarré con las manos en la masa, cabrón. Con un bolso de mujer... con dinero. Venga, te cagones. Tranquil. Así que no habías hecho nada, ¿verdad? Pero también ya te meto aquí.